...el Consejo Deliberante y nos notificamos de la renuncia presentada por el señor Alberto Pobreo a la presidencia del HCD, como también ha sido su banca. A continuación, tiene la palabra el Consejal Domínguez. Buenos días para todos. Señora Presidenta... ¡Ah, qué parada! ...el término correcto, Presidente, ¿así? Sí, 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 correcto. Porque el presidente, ¿no? No, era para solicitar que se constituya el cuerpo de comisión para tratar la renuncia del Consejal a nuestro cobrero a su cargo de consejal y para elegir el secretario de la misma. Muy bien. Antes de ir a votación y constituir el cuerpo de comisión, quisiera invitar a la consejera Molina Zabalda a que toque la mano. Gracias. Gracias. Acto seguido, pasamos a votación que corresponde a la moción del Consejal Domínguez. Todos aquellos que estén por la afirmativa, por favor, se van a hacer levantar la mano. Aprobado, se constituye el cuerpo de comisión. Sí, tiene la palabra el Consejal Domínguez. Perdón, ¿estuve para aportar la renuncia del Consejal? Entre todos para tomar la renuncia. Muy bien. Sí, señora presidenta, para hacer lugar a la moción presentada por el Consejal Domínguez y para que usted solicite pasar a votación en esta moción. Muy bien. Pasamos a votación entonces en la moción o elegir por la aplicativa si va a hacer levantar la mano. Aprobado, muchas gracias. Sí, señora, tiene la palabra el Consejal Domínguez. Sí, también para constituir en el Secretaría del Consejo, para tratar de poner el Consejo, el Secretario, el Secretario. Muy bien. Pasamos a votación, señor secretario. Yo pido, como cierto, que como Secretario, acá el Consejal va a hacer un libro. Muy bien. Pasamos a votación. Todos aquellos que estén por la aplicativa sirvan a hacer levantar la mano. Aprobado, el Consejal, perdón, el Secretario, a voto, es el Consejal Domínguez. Agradecimientos a votar el Consejal Domínguez. Agradecimientos a votar el Consejal Domínguez. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Vamos a comarlo. López. Señora Presidente, quería sugerir, sí, o preguntar si, como no están los talígrafos, que, por favor, si alguien tiene para grabar, mejora, en realidad. Sí, Consejal, de todas maneras estamos tomando nota y se está grabando, y aparte también están los medios. Bien, gracias. Pasa a tomar la asistencia, Consejal y Secretario, don Marcelo Benítez. Balbacel Ariadna, Benítez y Marcelo, Don Juan Irene Lucía, Cáceres y Luzga, Chamorro Mano, Yacela Valeria, Dominio Víctor, Fernando Camilo, Fernando Reynaldo, Figueroa Héctor, Claudio Gómez, Gonzalo Estorra, Hernández Américo, Hernández Américo, Herrera Capo, Hidalgo Mariano, Luzle Dóra, Mendes Mierda, Niva Rafael, Palabezina Andrea, Romiera Héctor, Zucarino Mariano, Morina Zavala Médica, Grob Alejandro, Se encuentra presente el señor consejero. Muy bien. Tiene la palabra la consejera. Disculpa. Hidalgo. Gracias, señora presidenta. Para solicitar al pueblo que se constituya comisión para elegir las nuevas autoridades del Paso de Ayudantes en el momento de la oficina presidente. Bien, las autoridades que faltarían serían el vicepresidente segundo, si no me equivoco. Hasta, tanto, no se vuelve a formar el día 9, hasta 9 están recientes autoridades que fueron las ordenadas nuevas. Correcto. Muy bien. Constituimos el acuerdo de la comisión. Tenemos que votar. Todos aquellos que estén por la alternativa siguen lanzando la mano. Está constituido el acuerdo de la comisión. Sí, señor Mariano, tiene la palabra. Gracias. Gracias. En realidad tengo que elegir las tres autoridades. Está ahí vacancias también en la presidencia. En este momento usted está ocupando el cargo del presidente por la ausencia del presidente que dejó de ser concejano como vicepresidenta por esta sesión. Pero tenemos que asumir la responsabilidad de elegir a las tres autoridades. Tiene la palabra la consejera. Tiene la moción para, poder, poder poder conazar la presidencia a la concejal, Ríriz Pamen. Tiene la palabra la consejera. Gracias, señora concejal. para apoyar la moción presentada por el consejal Domínguez y en nombre del Bloque Movimiento Nacional Justicialista que dice la moción presentada. Por favor. Bien, ahí está la moción del consejal Domínguez. Todos aquellos que estén por las recreativas y levantaran la moción van a hacer levantar la mano. ¿Aprobado? Sí, de acuerdo a los resultados del consejal Hidalgo correspondería a elegir la vicepresidencia primero si alguno tiene para hacer la moción. Permiso, presidente. Tiene la palabra, presidente. Para mocionar a la concejal que llegaba a ser a cargo de la vicepresidencia. Sí, consejera. Gracias, señor presidente. ¿Pocionaría a la concejal Hidalgo para la vicepresidencia primera? Tenemos dos mociones. Votamos la moción del consejal Hidalgo. Todos aquellos que estén por las recreativas y le van a hacer levantar la mano. Aprobado, el primer vicepresidente, el consejal Hidalgo para la caminar. Vamos por la vicepresidencia segunda. Señora consejera, su consejera tiene que parar. Gracias, vicepresidenta. Para mocionar como vicepresidenta segunda, la compañera Hidalgo para la ciudad. Sí, consejera. Gracias, señora presidenta. Para postular la moción presentada por la concejal Hidalgo y que sea la concejal Leñana Marciera de la vicepresidencia segunda. Muy bien, la vicepresidencia segunda. Tenemos la moción. Hay una moción para que la concejal Hidalgo, Miliana Marciera, sea la vicepresidenta segunda. Todos aquellos que estén por la afirmativa, sílvanse, levantar la mano. Aprobado. Bienvenida, señora consejera. Muy bien, entonces queda constituido el cuerpo y no habiendo más asuntos que... Presidente, yo licito la palabra. Sé que seguramente en mi última sesión en este Consejo Liberal y algunos compañeros también que se van, no quería dejar que, obviamente, al pasar esta oportunidad, como decía anteriormente, de esta última sesión, agradeciendo a mis compañeros, principalmente, a los que estuvimos estos cuatro años, que fueron cuatro años donde, creo yo, que hemos aportado a esta democracia, que somos parte, que el Consejo Liberal es, digamos, la columna de la democracia, porque somos los que estamos muy cerca de la gente, por lo tanto, eso tiene, por supuesto, una importancia realmente a esta democracia. También quería agradecer a todos los que componen el Consejo Liberal, que son los que trabajan acá, y también quería decirles que, a pesar de que muchas, muchas representaciones que se hicieron, no fueron plasmadas como uno quería, pero esto es lo que indica justamente la democracia, donde la mayoría deciden, y creo que fuimos respetuosos de la mayoría, o de la mayoría, donde aceptamos, obviamente, con discusión, con debate, muchas veces, por ahí subimos el tono, pero también deben entender de que no es fácil, seguramente, lo va a pasar a uno, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de gobierno, en la línea de San Cristina, donde también, seguramente, en este lugar, es un lugar donde se va a debatir, se va a discutir, se va a tratar temas muy importantes, y también, seguro, de seguro, que va a ser un Consejo Liberal, donde va a marcar los destinos de todas las obras que faltan hacer. Entonces, yo, seguramente, seguramente, debe ser, a lo mejor, no me he rendido, por supuesto, obviamente, soy un militante, y mientras, este, mientras pueda buscar algo, y mientras entiendan a alguno que puedo servir para esta democracia, seguro que voy a estar. Pero también lo saben que no es fácil, por supuesto, sé que hay muchos compañeros jóvenes que van a seguir este camino, donde uno busca servir, se ve en este caso, para que las cosas vayan mejorando. Como decía anteriormente, yo sé que, repito, por ahí, no vuelvo, y entonces, no vuelvo al sentido que, como decía anteriormente, hay muchos jóvenes que no estoy dispuesto a seguir luchando y acá en el lugar donde pueda llegar a ser fan. Así que, yo quiero agradecer a todos, no me llevo ningún rencor para nada, a pesar de alguna diferencia que estuve o tengo con algunos, esto es política, esto tenemos que entender que es así, y me llevo, realmente, un gran recuerdo de todos, de todos aquellos que comparto, no le vean, comparto, no, las discusiones que tuvimos, pero estoy muy, muy agradecido, muy, fue muy hermoso, muy lindo esto, porque es representar a la gente y estar aquí tallendo o queriendo, por lo menos, interpretar al vecino. Entonces, agradezco mucho a todos y un fuerte abrazo para todos, un feliz año y que el año que viene lo encuentre fundamentalmente al peronismo unido. La patria necesita el peronismo, el peronismo debe ser custodia de la patria y por eso nos tiene que intentar, nos tiene que incontar de hoy. Muchas gracias y un abrazo fuerte para todos. ¿Tiene la palabra que se está llamando? Sí, bueno, vos me dijo un montón de cosas, me sacó un parte de mi voz. Así que yo lo que quiero decir solamente es, gracias a todos los que tuvieron de hoy y el Canoy, cuando yo vine, había otras canas, una y otra, se fueron algunos para siempre, cuando yo estuve acá, estaba el compañero Grisard, la compañera Luque, y bueno, hoy ya está. Si yo me retiro desde el hecho lugar, orgulloso de haber presentado un montón de proyectos que tenían que ver con la necesidad del vecino orgulloso de haber compartido con todos ustedes estos cuatro años y contento, contento porque después de tanto esfuerzo y sacrificio de militancia hoy va a estar a partir del 10 de diciembre un gobierno que creo que es lo que quiere el presidente Manuel Sardino fue lo que pasó el 25 de noviembre así que gracias, muchísimas gracias seguramente no todos nos van a extrañar y la lucha continúa, hasta el 20 de ayer gracias por todo, negro, marcelo y bueno, Rafa, Toti, fue la que me gustó mucho muchísimas gracias y seguramente como dijo el mono recién me van a encontrar en la lucha en la calle trabajando para que este gobierno que empiece a tener siempre llegue a todos los vecinos que tengan necesidades y a aquellos que no las tengan también muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y que Dios lo bendiga por el fin de año para todos gracias a todos gracias señora presidenta era solamente para también despedir a nuestros compañeros concejales que han hecho un gran ejercicio en estos últimos cuatro años que han puesto la política en el MASHC y que su gran ejercicio lo hicieron porque fueron motivo de este debate también es cierto que se vino un nuevo tiempo donde nosotros vamos a tener una gran responsabilidad de llevar adelante la gestión de este nuevo gobierno y va a ser un gran motivo de este debate yo sé que los concejales que hoy se van del recinto con un gran desempeño van a acompañarnos en la gestión es necesario que esos que estuvieron en estas discusiones fueron desde el Consejo durante cuatro años y muchos otros que anteriormente estuvieron sean parte importante para utilizar la gestión de este Consejo por ejemplo también sé que es necesario que esté con nosotros que nos acompañe por eso sentimos que se temía en la paz con ellos que vendrán unos compañeros que nos van a reemplazar y también van a hacer una gran tarea pero reconozamos que vamos a tener un gran vacío de gran aporte que han hecho estos concejales que hoy se despiden así que que mantenga los teléfonos abiertos porque van a ser un motivo de consulta permanente y voy a agradecer al Consejo de Luminante también por participar de esta oportunidad y con la necesidad que hoy se constituye para elegir sus autoridades y que esto siga funcionando con total normalidad así que un fuerte abrazo a mis padres y nos vamos a seguir viendo Muchas gracias señora presidenta bueno, simplemente me sumo a las palabras de mis compañeros del bloque y más que una despedida en realidad es un reconocimiento y es un orgullo para mí haber presidido el bloque del Frente para la Victoria por cuatro años haber estado con gente que defiende sus ideales que tiene un compromiso y no solo un compromiso con la política sino también un compromiso con sus vecinos agradecer a todos los concejales que formaron parte estos años del Consejo de Luminante de Malvinas Argentina donde entre todos con nuestras diferencias ideológicas demostramos que en Malvinas hay democracia lo dije siempre, lo voy a volver a repetir para mí el Consejo de Luminante es la herramienta que tenemos los legisladores representantes de nuestro pueblo y espero que estos años sigan funcionando de la misma manera nosotros tenemos que defender lo que el pueblo necesita lo que el vecino necesita y ser representante de ellos para tratar de ser representante de nuestra fuerza política y personalmente me llevo un gran aprendizaje de este Consejo a partir de todos los concejales con mucha experiencia a partir de los concejales que aprendieron junto conmigo también lo dije en el 2013 cuando se terminaba también una etapa donde se iban por ahí los concejales de nuestro blog y venían nuevos y crecimos creo que crecimos juntos todos los que ya sabían mucho aprendieron de nosotros con nuestra impronta y los que no sabíamos nada de ser concejales la aprendimos de nosotros